Buenas noticias, Pokémon Home ya ha anunciado la nueva fecha de compatibilidad con Pokémon Escarlata y Púrpura y aunque nos temíamos lo peor, al final no ha resultado tan malo. La fecha que nos han dado para la actualización es el 30 de mayo, o sea, el martes que viene. Hay un detalle muy curioso en este anuncio y es que se han olvidado de quitar que el día 25 era cuando realmente Pokémon Home ya tenía que haber salido. No sabemos qué pasó ahí, cuál fue el verdadero motivo del retraso, pero oye, al final llega prontito y eso se agradece. También comentan que la actualización será de manera escalonada, lo que quiere decir que no sirve de nada que te quedes ahí esperando hasta las 12 de la noche porque se irá dando poco a poco de manera progresiva a los usuarios. Puede que te toque y seas de los primeros en actualizar o puede que no y seas de los últimos. Yo con mi suerte ese seré. En cuanto llegue la actualización te preparo vídeo con todos los Pokémon que se pueden pasar de Home, Escarlata y Púrpura. Te enseñaré cómo pasar Pokémon desde Hisui y te enseñaré qué pasa cuando un Pokémon Alpha se lleva hasta Paldea. En fin, mucho por hacer. No creo que vuelvan a cambiar la fecha ni que pase nada malo. Todo esto que te estoy comentando acaba de salir a las 2 de la madrugada horario español. Lo único que deseo es que cuando me despierte todo siga igual, por favor. Masuda te lo suplico, me voy a ir a dormir y por favor, cuando amanezca, que Home siga ahí. Te quiero papi.